¡Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia! ¡Yes, sir! El día de hoy nos encontramos en la casa de la casa. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en la Reachview Roadhouse. Estamos en dificultad, pesadilla. Estos son los objetivos, ustedes pueden leerlos si quieren. ¿Qué? Estos dos objetivos literalmente tienen toda la misma descripción hasta el meollo del asunto. Ya cuando estás en el meollo, dice una vela y el otro dice sobre, sal. Supongo que sí, nunca había dado cuenta de que dos objetivos eran bastante similares. Creo que jamás habían tocado juntos. O si sí, sí, habría tocado juntos, nunca habían tocado uno después del otro. Y no había dado cuenta de que la frase es literalmente la misma, nada más cambia sal. ¿Cuál era el otro? Y apagar la vela. Pero pues bueno, bien, estamos en el caso número 1069. Estamos en contra de Josefina Alexander. Josefina Alexander, fuck you, bitch. Fuck you. Estoy tratando de provocarle de una vez desde el comienzo de la partida. ¿Para qué esperarnos a... Que si, jiji, jiji, jajaja. El día de... ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué se congeló el juego? ¿Entendible? La lluvia se me rebugió. La lluvia se ve enorme desde aquí. Bien extraña desde la ventana. Vale, checamos escondites. Tenemos este locker. Eso es perfección. Dame una señal, maldita bastarda. La palabra bastarda es un término que se utilizaba antes para describir a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Pero desde hace muchos años es un término que ha quedado completamente... Hay una palabra para decir un... Ah, arcaico. Es un término arcaico y que no insulta realmente a nadie porque ya hoy en día no se utiliza para denigrar a ninguna persona. ¿Verdad? ¿Será que la dejo de usar? Ah, yo creo que está bien. Sí, yo realmente... Bueno, supongo que únicamente si has vivido la situación podría estar consciente al 100% de las consecuencias que tiene ese tipo de trato hacia ti. Empezamos muy políticos el día de hoy. Sí, vamos a seguir descubriendo al fantasma. Por lo pronto, no tenemos ni un muñeco de vudú, no tenemos ouija, no tenemos caja musical. No revisé la carta del tarot. Sí, sí. No hay. Ok, va a ser nuevamente caja musical. No, dije que caja musical no había. Espejo es el que no había, el que está ahí abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Caja musical es la que sí está y está aquí, mira. Así es. Vamos a activarla de una vez. ¿Qué les parece que no la activamos de una vez? ¿Qué les parece que sí la activamos de una vez? ¿Qué les parece si la activamos de una vez? En el peor de los casos, este es un deogen o un mímico que invita a un deogen. Y pues ya, ahí se acaba el drama, ¿no? Terminamos la partida, empezamos otra y no pasa nada. Vale, ¿por qué me esperé ahí un momento a que inicia la cacería? La señora, que no es bastarda, de hecho, es una mujer de bien. No, que los bastardos no sean mujeres, no. No es que no sean de bien. ¡Aaah! Se fue al sótano, vale. No, ya se regresó. Es que ya no se decide. Ella pone un pie en la escalera y dice... Híjole, se me olvidó. La cuchara por la que venía. ¿No les pasa así que van a su cocina por una cuchara? Y de repente se quedan así de... Se quedan así de... ¿Lo que me hicieron de niño fue ilegal o no fue ilegal? ¿No les pasa? Me quedé ahí esperando para ver si el fantasma aceleraba y descartar de una vez al deogen, porque si me tocaba un deogen, iba a sufrir las consecuencias en vivo directamente al escondite, o si me llegaba a arrinconar hasta el fondo en el garage. Entonces, fue por esa la razón, el motivo por el cual me quedé esperando a ver al fantasma en HD 4K. Ultra. Pero sí. No creo que sea un Thaie, obviamente, porque inmediatamente en la cacería me hubiera atronado el cuello. No hubiera tenido ni un solo chance yo de sobrevivir, yo creo. Solamente si me hubiera ido al sótano posiblemente a esconderme. No es un Revenant, porque no aceleró y tampoco desaceleró cuando me escondí. No es un Hantu, porque su velocidad no... Ah, no, pero nunca corrió en su cuarto y ya había encendido el switch a la luz. Pero tampoco iba lentísimo. ¿Quién sabe? Hantu lo vamos a dejar ahí en vemos, ¿eh? No desapareció cuando le tomé una foto, así que no es un Ente. No iba a la velocidad de un Raiju cerca de mi linterna, ni cerca de la cámara, no de... El MF lo dejé en otro lado. Cerca de mi linterna no iba rápido, así que no es un Raiju. Todavía no podemos descartar Mímico, pero creo que por lo pronto son los fantasmas que podemos descartar. El Moroy todavía no lo podemos descartar porque la cordura la tengo por encima del 50%. Estoy segurísimo. Pero segurísimo de eso. Ya tenemos la foto del fantasma, lo cual es un... Eso ya es un win en mi corazón. Así que... Si abata el fantasma y si no lo descubrimos, no pasa nada porque tenemos la foto del... ¿Cómo que es de dos estrellas? Así de cobarde soy, ¿verdad? Así de ridículo, de patético, soy, ¿verdad? No me pude esperar medio segundo más para que se acercara un poquitito, un poquitito. Y pudiéramos verle de cerquita, chiquitita, bonita, preciosa. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Eres amistosa? Disculpa por misgenderearte. Ahí está. Ok. Ah, ah, ah. Ya no voy a alcanzar a tomarle foto al interruptor de la luz. Así que para qué... Ah, pero eso sí. Ah, y el MF. Esto y esto al mismo tiempo. Lo sumas, los multiplicas. ¿Cuál tocaste? ¿Fue esta? Sí. Güellas dactilares. Vale, 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 vale. Tenemos nuestra primera evidencia. Y ya juntando todas las características de personalidad, los fantasmas que hemos descartado. Yo creo que con esa sola evidencia podremos llegar incluso a descubrir al fantasma. Vamos a ponerle Huellas dactilares Se cancela Se cancela completamente Porque el 99% de los fantasmas Que ya hemos descartado Por la velocidad de movimiento a mitad de cacería Se descartaron en cuanto puse huellas dactilares Y actualmente el mímico No puede imitar huellas dactilares Así que vamos viendo ese asunto Ahí estás Tenemos orbis, por favor, dame un orbis ¿Será que me llevo el proyector dots? ¿Será que me llevo? Miren como se me hace aquí Así es, son los pelos de mi axila Que se salen de la playera y no soportan No hay orbes, vamos a llevarnos un proyector dots Vamos a llevarnos Híjole, me querría Me encantaría llevarme ahorita la linterna UV No me parece tan prioritaria Pero me gustaría llevarlas nada más para comprobar Si estamos en contra o no De un posible ovaque Que tenga las huellas diferentes Pero vamos viendo Vamos viendo La cordura El tema de la cordura No me preocupa mucho Me preocuparía únicamente Si iniciara cacería afuera de su cuarto En esta parte de aquí Estaría yo rezando el Padre Nuestro en reversa Estaría yo No sé Interactúa mucho con cosas Eso sí El MF, ¿dónde lo dejé? Aquí está No sé qué Ay, pasó por el proyector dots ¿Cierto? Estoy loco Juraría que Acabo de ver pasar a la anciana Corre Corre por el proyector dots Podría jurarlo por El Espíritu Santo Y el niño que lo acompaña En todas las imágenes que ponen ahí El Espíritu Santo ¿Quién será? ¿Cómo se llamará el niño? ¿Abraham? O literalmente será el niño Eh... Jesús Abraham Como si yo supiera que eres Abraham Sí, nada más un nombre random ¿Será Felipe? Ah, sí, Felipe El famosísimo Felipe Vas a pasar por el proyector dots Lo sé Yo lo sé Porque no Soy estúpido Porque lo que yo vi Sí fue el proyector dots Hace un momento Come on No seas No seas penudo ¿Cómo? De pena De pena Claro Eh... Ay, aparte es de que es una señora Pues que tiene También se puede Eh... No pasa por el proyector dots Les juro que yo vi el proyector dots A ver, si fuera el proyector dots Sería Banshee o Goryo Ah, pero Si fuera así Sería Banshee Porque el Goryo No podríamos ver el proyector dots En persona Pero ¿Qué tal y no fue eso? ¿Qué tal y fue nada más un rayo ahí? Random que alcancé a ver, ¿no? Vamos a esperarnos a tener más evidencias Spiritbox no es Temperaturas no es MF5 Podría ser Pero muy difícilmente Ahí está Es una Banshee Acabo de descubrir al fantasma ¿Y saben por qué? Porque vi el proyector dots en persona Porque le tomé una foto Cuando estuvo en la manifestación De la caja musical Y este... Y no se desapareció Y el único sospechoso que queda Es una Banshee rosita ¿Qué les parece si vamos Eh... A escuchar el ruido malévolo Que puede hacer la Banshee Ah, que tengo la mano Que no me deja agarrar Como que la ruedita De mi mouse Cada vez está más Muerta Eh... Y ya no quiere girar Tanto Y no cambia los objetos Tan rápido y bien De por sí nunca lo ha hecho ¿Verdad? Esto me trae recuerdos Me traje el crucifijo Creo que es porque Me trae un recuerdo Del viejo Fasmofobia Y es que El crucifijo Antes solía ocupar Más este... Más área En contra de una Banshee rosita Y esa habilidad Se la quitaron a la Banshee Y se la... Bueno, esa debilidad Se la quitaron a la Banshee Y se la dejaron al demonio Y pues el crucifijo Ahí me hubiera ayudado Para cubrir el baño El cuarto allá Y el pasillo Pero ahora ya no se puede Dame una señal Maldita bastarda Escuche Ay, ay, ay Está atrás de mí No les miento Creo que escuché una página Se puso fosforescente Al agua con eso Dame una señal Haz algo Fuck you Bitch Ah ¿Con qué quieres que nos tomemos Una ducha juntos? Tú y yo Solitos Brotando nuestros cuerpos Con un jabón barato Dame una señal Dame una señal Haz algo Fuck you Ya se canceló una casera Ay Está intentando Y se ha cancelado Ya Está iniciando Ya Está intentando Iniciar una casería Afuera Si no hubiera traído El crucifijo Ya estaría Pero bien muerto Bien muerto Dame una señal Haz algo Dame una señal Haz algo ¿Saben qué debería estar haciendo? Que loca Pero ella ya tiene una obsesión Con el agua Estas personas Que Tienen esta Condición Se le podría decir Que Donde son como que Como que tienen fobia A los microbios A las bacterias A los What the fuck Que acaba de pasar Pensé que eso era una casería Pensé que eso era una casería Nunca me había tocado Que el fantasma Cantara En una manifestación En la que está caminando Hacia ti Usualmente cuando Usualmente Cuando el fantasma Camina hacia ti En una manifestación Nada más tiene un sonido Como de que Voy por ti Modo zombie Pero en este caso Súper 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 Particular Que es que estamos En contra de una banshee El fantasma Tiene más probabilidad De hacer efecto de sonido De que está cantando Por ser una banshee Nada más por eso Entonces es por eso Que me ha tocado Yo creo esta manifestación En la que se acerca hacia ti Y canta el fantasma Estoy Casi 100% seguro de eso Casi 100% seguro Pensé que era una casería Por el hecho De que estaba cantando Yo no recuerdo bien Cómo fue la primera casería Si fue con canto o no Pero Pensé que estaba Este Era una casería Dejen Voy a Llevar esto para acá Lo voy a dejar ahí En el suelo Voy a tener una cámara Y Realmente no hace falta Tomar fotos De puras huellas dactilares Podríamos tomar fotos De pisadas Yo estoy Es mucho más seguro Yo creo tomar fotos De pisadas Que Que de la huella dactila Y no necesitamos Tanto los puntos Les digo Le damos Salecita Y llevaremos otra cámara De fotos Y vamos para allá Espero que el fantasma Siga ahí en ese cuarto Y que no se cambie Por favor Se imaginan que se cambie En esa casería Yo no me doy cuenta Y me quedo ahí arriba Donde no hay Ni un solo escondite Aquí arriba No había uno No Lo único que llegó a ver Llegó a ver Fue Atrás de la puerta Del baño Si es cierto Si es cierto Por favor Ten respeto ¿Qué tal si tiramos En vez de tirar La linterna ¿Qué te parece Si tiramos Nuestro amor Por la ventana ¿Qué? Pero no te veo Ah Chica Chica Te invito A que te inscribas A un curso De natación en línea Natación en línea ¿Se imaginan Lo absurdo Que sería eso? Viene para abajo Viene para abajo Viene para abajo A inscribirse A un curso De natación en línea No vino para abajo Qué bueno Vale Ya acabó ¿Qué? Me pareció Había visto algo Ahí en el suelo Como de que había estado Por aquí abajo Y no recuerdo Nunca que haya bajado Para nada Y recuerden chicos Natación en línea Debe haber Estoy segurísimo De que si buscan En YouTube Tutorial de natación Les van a decir Exactamente Qué movimientos Tienen que hacer Y todo eso Pero pues obviamente De que Es como tratar De estudiar ¿Qué podría hacer? Para dentista A través de un video Es como de que Si a lo mejor Entiende los conceptos Pero la técnica Chica ¿Cómo la practicas De manera física? Corporal Vamos de regreso La cámara la dejé Por ahí tirada ¿Ya para qué tengo Con... Yo para quedo con 0% De cordura No hay necesidad Literalmente De que yo sea Con 0% de cordura Pero ahí voy Como pedazo De imbécil ¿Se imaginan Que se manifieste Con 0% de cordura Con 100% de cordura Digo Yo lloro Yo lloro Ah ¿Por qué prendí Esa luz Si no hay luz? Se me olvida Con qué botón Se le da Todo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Dame una señal Estás aquí ¿Pero qué pasa? Acabo de poner Puso un montón De sal Y ahí el juego Se murió ¿Vieron que...? Ah Puse dos montones De sal Aparentemente Espero que el fantasma Siga aquí De verdad Ahorita Podría usar eso Oh Está pisando Está pisando ¿Verdad? No fueron mis pasos Está pisando Ah No cansé de agarrarlo Ah 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 Gracias A ver Si salieron todas Por favor Por favor Gracias 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 Muy amable Eh 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 Alabaré 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 En serio Una sola pata ¿Tú crees que vamos a sacar plata En el OnlyFans Con un solo pie? Hueso Caja Fantasma Entonces ya solo falta una Misión cumplida Misión con éxito Únicamente tenemos que hacer que apague una vela Y aquí adentro Tengo Un mechero Así que no hace falta regresarnos a la camioneta Aquí de plano podemos hacerlo Mijo ¿Dónde tiré el mechero? Ah Aquí está Ah Ahí si me tuve que salir De la casa Me dio frío Me mojé las No me mojé nada Hay una terrassa Una terrista Hay un techito ahí Ah Manos ¿Dónde había una vela aquí? ¿Qué le hicieron a mi vela? Que estaba aquí Ahí había una vela antes ¿No? Estoy loco Come on Come on Come on Ya solamente tienes que soplar la vela del pastel Y luego sentarte en la silla ¿Qué? Ah Ah Las ancianas Eh Que no Ay Eh Todas las ancianas Que no hayan ¿Qué podría decir aquí? Me arruinó hasta el chiste Iba a decir así como que Eh Las ancianas que no ahorraron para su pensión Le hacen Y que le hiciera A la vela Si lo hubiera terminado de decir Hubiera quedado divertido Pero ahora que ya lo dije Que ya todo No Las ancianas que no tienen pensión Le hacen Y ella de que Peor chiste del 2022 Regístrenlo como el peor chiste del 2022 Todos los objetivos Tenemos todas las fotos La mayor cantidad de puntos No realmente porque tenemos fotos de pisadas Pero si tenemos la máxima cantidad de dinero Vamos a encontrar una banshee rosita Ahora desde aquí Vamos a ver cuánto dinero nos dan Por esta Gran partida Que me la pasé 10 de 10 Muy divertido y todo Eh Hizo que se me congelara la PC No sé si vieron ahí Que se manifestó Se quedó ahí Y yo dije Ah Y ella así Ah Y yo Ah a mitad de la puerta Pensé que se iba a tronar el juego ¿Qué? ¿Qué? No oigan Se me está reseteando todo el Linux Ahorita en este momento Entonces lo que vino fue Un Proyector Dots Pero si lo vi yo Otra vez ¿No? No llegué a verlo otra vez En persona El Proyector Dots Porque tengo un recuerdo Así marciano De que si había visto Proyector Dots otra vez Y yo de que Si chicos Por eso esta manifestación Cuando estaba caminando Hacia mi Era Estaba cantando Porque estaba sin contra De una banshee Ay pedazo de imbécil Que soy Pero pedazo de imbécil Igual nunca me basé En el tema del micrófono Parabólico Porque es algo que casi O te sale En el primer minuto De que se ha escuchado El micrófono parabólico O te sale hasta los 10 minutos Que lo llevas escuchando Entonces Me da como que un poco igual La comprobación Del micrófono parabólico Pero igual No hizo el sonido ahí ¿Saben? Pudo haber sido un factor A tomar en cuenta Ay Bueno Bueno Pues ahora ya sabemos Que ¿Qué sabemos? No aprendimos nada En esta partida Literalmente Todo lo que dije Estaba mal En todas formas Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su me gusta Suscribirse Si aún no lo han hecho Volverse miembros del canal Para acceder a contenido Exclusivo Los días lunes Miércoles y viernes Eh Pues sí Nos vemos Hasta la próxima Beso Abrazo Beso Abrazo